En el vídeo de hoy, mira mi madre Vamos a hacer un vídeo familiar Un vídeo especial Un vídeo que a mí me llena de alegría Porque es un vídeo con mis padres Mamá, espera que estoy haciendo la representación Ella está ansiosa de cámara Ansiosa de cámara ¿A qué lugar nos gustaría ir juntos a todos? ¿Cuántos retoques estéticos Me he hecho? ¿Qué es lo que más echáis de menos cuando me voy? ¿Qué es lo que más echáis de menos cuando me voy a hacer?